¿Cómo se siente? Magnífico aquí en San Francisco, como tantas veces en esta tierra dulce del nordeste, la capital del nordeste. Así es, entrada a la provincia de Duarte. Sí, señor. Mire, debo agradecer de mano su... nos permitiera hacerle esta entrevista, porque sé que usted con su larga trayectoria y haciendo comunicación y sobre todo opinión en la República Dominicana, en cierta forma tiene una experiencia, estuvo muy de cerca el 4% participación ciudadana en su visión de llevar las lides democráticas en el país. Hoy, del 87 a la fecha, usted ha estado en Teleantillas y hoy sale el programa del aire 1 más 1. Bueno, no ha salido el programa, no ha salido. El que está saliendo soy yo, en realidad, porque yo había trazado mi programa de retiro desde hace 5 o 6 años. Yo primero dejé la dirección de prensa de Teleantillas y después empecé a reducir mi participación en el programa a 4 días, después lo bajé a 3 días el año pasado. Ahora este año ha surgido una situación. Ya yo, de antemano, había dicho que duraría solo hasta las elecciones próximas, que ya yo me retiro de la televisión, porque entiendo que voy a tener 75 años y ya eso es... La televisión es para gente más joven y además para dejarle el espacio a las nuevas generaciones. Y me quedaré escribiendo en los periódicos, eso es más factible, tal vez un programita de radio o por ahí una cosa. Pero la televisión es imagen y ya yo no quiero que me digan, mire el viejito de la televisión. No, uno tiene que comprender que todo tiene su tiempo en la vida y eso tiene su límite. De manera que no ha desaparecido, ahora sí se ha reducido el espacio de uno más uno, ahora solo está de 7 a 8 de la mañana. De 7 a 8. Y tiene un agravante que es que se está grabando en la noche, porque la empresa decidió cortar gastos y se llevó todos los empleos que iban desde las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces lo que pone es una cosa que se graba en la noche con el personal de la noche. ¿Puede decirse que está en planes de cierre? En plan de cierre no, sino de reducción de costos. Solamente. Y se ha quedado en una hora, se va a quedar en una hora, yo no sé, ahora cuando yo me vaya el programa puede continuar, cuando yo me vaya el año próximo. Yo espero aguantar hasta las elecciones. Pero ¿cómo es eso? ¿Que espera aguantar hasta las elecciones? ¿Será producto de lo que usted está viviendo o lo que está viviendo el país con este orden político y de poder? No, porque definitivamente, quiero decir, yo estoy cansado de la televisión realmente. Yo siento que ya llené mi cuota en la televisión. Pero yo estoy dispuesto a llegar hasta las elecciones. Para que no se crea que yo le he salido huyendo a la candelada. O la empresa no quiere que eso ocurra para que no crean que ellas están reduciendo el espacio democrático del país. Bueno, precisamente nos da preocupación ver cómo Marietta Gracia Salazar, Edith Feble, ha sido objeto también de presiones que se ve directas de sectores gubernamentales. ¿Atenta esto contra el derecho de expresión y difusión del pensamiento? No solamente que atenta, sino que reduce los espacios de libertad de la sociedad dominicana. Se han cerrado muchos programas y muchos comentaristas han salido incluso de emisoras muy emblemáticas y se han ido a otras partes o se han quedado en el silencio. Yo creo que aquí hay una tendencia a la uniformidad de la sociedad, a la cortación de todo, al control de todas las instituciones, de todas las entidades, de los grupos, de las comunicaciones. Y el gobierno del PLD ha logrado ensamblar una gran estructura de comunicaciones, tanto de los comunicadores como de empresas, de ellos propios porque han adquirido muchas. Pero también... Actualmente ellos mismos. Sí, han adquirido muchísimas emisoras de radio en todo el país, pero además tienen ellos la tendencia a controlar indirectamente la emisión del pensamiento. ¿Por qué? Porque el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país. Está gastando 11 millones de pesos diarios. 11.3 millones de pesos diarios gastó entre enero y abril. Pero eso se supone que estamos distribuidos entre todos... En publicidad. Pero entonces eso está distribuido beneficiosamente en los medios de comunicación del país. Sí, pero es tanto el peso que tiene que condiciona la opinión y el trabajo y las líneas editoriales. Entonces, no solamente que hay que portarse bien para recibir esa publicidad, sino que después hay que portarse mejor para que se la paguen. Porque tú sabes que una cosa es que te den la publicidad y otra es que te la paguen. Entonces, tú te la pueden dar y si no te portan bien, no te la pagan. Te la dejan acumular ahí por tiempo, a veces meses. Por no recibir lo que ellos esperan de ti. Exacto. Entonces, tú tienes que portarte bien y te damos la publicidad. Y si te portan mejor, te la pagamos pronto. Eso y más la presencia en los medios en todo el país de 2 o 3 mil comentaristas, presentadores y... Precisamente, esos nuevos talentos, ¿qué aporta al espectro noticioso o de información o comunicación del país? Bueno, eso que estoy diciendo son las redes del gobierno. Eso aporta a la opinión del gobierno, a tratar de uniformar la opinión pública, a manipular la información, a estigmatizar a la oposición, a disminuir los méritos de la oposición, a magnificar los méritos del gobierno. Por ejemplo, aquí hay una magnificación dramática de la reducción de la pobreza. Y si algo se ha reducido la pobreza aquí en los últimos 10 años, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Por las remesas de los dominicanos del exterior. Lo único que ha crecido mucho en este país en los últimos 10 años es eso. Mira, en 10 años las remesas crecieron 85%. 85% crecieron. El dominicano en el exterior, protegiendo a su gente. Claro. El año pasado mandaron 6.500 millones de dólares. Para que tú tengas una idea... ¿Eso compite con turismo? Eso no que compite, no. Eso es muy superior al turismo. El turismo ingresó 7.000 y pico, pero devuelve 3.000 o 4.000 en beneficio de las empresas extranjeras que son dueñas del 85% de la habitación. Que no se queda aquí. En el pago de servicios, porque hay un montón de servicios de turismo que se pagan, empezando por las comisiones. Ingresa eso, pero hay que pagar un montón de cosas. Se estima que el turismo regresa hacia el exterior, más de la mitad de los ingresos. Ah, pues no estamos hablando mentira. ¿De qué? De 3.500 millones. Es lo que contamos. Ahora, y hay que darle comida y bebida y habitación que se importa, porque las empresas turísticas tienen un contenido importado muy alto. Sí. Y eso tiene que deducirse de ahí también. Ahora, ¿qué es lo que tiene incluida la remesa? ¿Qué le dan a las remesas? Habitación, hotel, comida. ¿Regresa una parte para el extranjero por beneficio? No. Eso es neto. Entonces, eso se distribuye. Pero para que tú tengas una idea, 6.500 millones de dólares fueron 325.000 millones de pesos. ¿Y tú sabes cuánto pagó el gobierno, el Estado entero, en salarios y pensiones el año pasado? 262.000 millones pagó en salarios y en pensiones. ¿Por qué la remesa sostiene el país? Eso es lo que yo digo, que es que aquí hay... Pero nadie lo dice. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere decir que es el milagro del gobierno del PLD. Entonces, se despacha... Es la remesa lo que ha mejorado el ingreso de las familias pobres. Entonces, ¿puede ser ahí la explicación de que el presidente decidió declarar clase media a todos nosotros? Claro, pero si hay alguna clase media que ha ascendido esa porque recibe un dinero mayor, otra comparación. Los ingresos fiscales el año pasado fueron 612.000 millones. Y la remesa, 325.000. Quiere decir que más del 50% en la remesa equivalieron el año pasado a más del 50% de los ingresos totales del fisco. Más de la mitad. Eso tiene mucho que hablar. Pero esos datos son del Banco Central. La remesa, los 6.500 millones de dólares, no son inventos de nadie. Pero déjame decirte, ojo, que si tú le agregas lo que llega, una serie de cosas, de gastos que hacen los dominicanos del exterior cuando vienen al país. También. Eso pasa... Son extras. Eso pasa por encima de los 7.000 millones, entonces. En consumo. Eso es. La mejoría real del ingreso salarial, la mejoría salarial es ahí donde está. ¿Por qué? Porque los asalariados siguen... Más de la mitad de los asalariados formales del país todavía no alcanzan el costo de la canasta familiar de los más pobres, que está en 14.000 pesos. Sí. Entonces, si no alcanza ni el costo de la canasta más pobre, más de la mitad de los trabajadores formales, súmale que el 58 o 59 por ciento son trabajadores informales, y el ingreso de los trabajadores informales se estima que es una tercera parte menos que los formales, entonces, ¿qué conclusión tú sacas? Que la inmensa mayoría de los que tienen un trabajo no ganan para pagar la canasta familiar del quintil más pobre, de los más pobres. Esa es la realidad. Eso es con las estadísticas oficiales. Pero, ¿quiénes son los que manejan esas estadísticas? Bueno, cada tres meses el Banco Central le dice al país... ¿Y cuántos periodistas y comentaristas en el país dicen esto? No, porque... ¿Nadie? Lo que sí veo es que hay muchos comentaristas... Lo que dicen es que Danilo y el PLD han hecho un milagro. Un milagro. ¿Y dónde está el milagro? En esos niveles de salario. Porque, ¿dónde está el milagro? Que ha sacado a 800 mil de la pobreza. Ahora le llaman vulnerables. Pero la FAO acaba de decir que estamos en una zona de hambre en República Dominicana que no ha podido ver distribuido ese crecimiento económico que nos dicen cada tres meses. Pero es así. Yo leí hace unos días un comentarista articulista gubernamental burlándose de lo que hemos criticado. El hambre y la afirmación del presidente de que esta es una sociedad de clase media. ¿Y qué decía? Que esta es la décima economía del continente. Bueno, porque este país es el décimo en población. Todos los países del Caribe, y hay 12 o 14 naciones en el Caribe, todos, excepto Haití, tienen menos población que nosotros. Haití y Cuba, que son cosas apartes, situaciones apartes. Pero todas esas islas tienen mucho menos población. Algunas lo que tienen son 250 mil o 400 mil habitantes. Pero ¿qué tienen en común? Que todas tienen un índice de desarrollo humano superior al de la República Dominicana. Entonces nosotros somos más grandes, pero somos más pobres. Más pobres. Es decir, el que, el que, el per cápita, dice que nosotros tenemos un per cápita de 12 mil dólares. Y el per cápita hace años que dejó de ser un indicador. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos que tienen la cápita de millones, que reciben lo que recibimos millones de personas. Hay una persona o dos que reciben lo que recibe un millón. Pero hoy día tenemos una carga mayor con las migraciones del vecino país, que tiene un drama humano allí. Claro, claro. Y no se está computando lo que aporta el país a esas necesidades, sin ser nosotros realmente, y vincados como del presupuesto nacional. Lo que pasa es que tampoco se aporta lo que esos inmigrantes aportan a la economía dominicana. ¿Por la informalidad? No, ellos deprimen el salario, aportan a las empresas, porque es una mano de obra tan abundante y barata que deprimen los salarios. Entonces, le aportan a las empresas, por un lado. Pero ellos aportan al desarrollo dominicano. Como los dominicanos en España aportan y como los dominicanos en Estados Unidos aportan, y en todas partes los emigrantes aportan. Nosotros somos los que no queremos reconocer a los emigrantes, tanto no los reconocemos, que no reconocemos ni siquiera a los emigrantes dominicanos que están sosteniendo la economía nacional. Y aquí, cuando aquí muchísimos dominicanos que no quieren en el avión sentarse al lado de un dominican york, le llaman despectivamente. O una mujer que se faja en España, porque para ellos, todas las mujeres que viven en España son prostitutas. Y todos los dominicanos son narcotraficantes. No. Ah, pero esa prostituta y narcotraficantes, entonces son los que sostienen la estabilidad económica. Si le quita los 6.500 millones de dólares que mandaron el año pasado los migrantes dominicanos, esta economía estaría en el piso, pero en el piso. Se está haciendo... ¿Usted cree que el gobierno, cuando presenta estas virtudes de la economía dominicana, tiene capacidad para resolver un desbalance en la región en cuanto a una crisis? Mira, en la República Dominicana hay 35 países en el hemisferio occidental y nosotros seguimos entre los 10 de más bajo desarrollo humano en los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros seguimos siendo un país pobre. Claro que hay una capa media muy fuerte y vigorosa y unas capas altas enormemente ricas. Tres veces o cuatro. Que hay una enorme concentración del ingreso. Eso es lo que estamos denunciando todos los días. Pero eso no quiere decir que... Pero si los salarios son así, como estamos viendo, que más de la mitad de los asalariados no llegan a pagar el costo de la canata familiar de los más pobres. ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Que muchos trabajadores dominicanos tienen que tener dos empleos y tres. Eso quiere decir que trabajan 12, 14 y hasta 16 horas al día. Por encima de la media. Y tú sabes que hace un siglo los trabajadores del mundo luchaban por una jornada de ocho horas. Claro. Hace un siglo. Y lo tenemos contemplado en nuestro pueblo. Como hace un siglo el mundo inauguraba los acueductos y la energía eléctrica y por todas partes. Y todavía aquí la mitad de los hogares no tienen agua adentro. Y es un derecho fundamental. Y de los que reciben agua, una alta proporción nada más la recibe esporádicamente. Eso es la realidad de hoy. Y los apagones igual. Todavía la mitad de la población sufre apagones cada día. Y algunos sufren 12, 14 horas de apagones. Entonces, ¿dónde está la prosperidad? Esas sociedades de clase media que sufren apagones, que no tienen agua potable, que tienen unos empleos de baja calidad, con salarios que no le permiten cubrir lo fundamental, que tienen una vivienda deplorable por toda parte del país, que no tienen alcantarillado sanitario ni alcantarillado pluvial. Entonces, ¿dónde está la riqueza de esa sociedad? ¿Dónde está la clase media entonces? ¿Qué es lo que se llama clase media en el mundo? Mire, hay algo interesante en que usted ha expuesto. Y sobre todo lo que está viviendo el país actualmente con unos grupos dentro del PLD como si tuvieran ellos. El país depende de 34 hombres. No de una infraestructura de Estado social, democrático y de derecho. No, claro. Entonces, a su experiencia de vida, y tomándole la palabra de que usted pretende, por lo menos estar en los medios sin interrumpido hasta las elecciones, por el tema de retiro. Este esquema, esto que estamos viviendo, ¿debilita o fortalece el sistema jurídico de la República Dominicana? No, hombre, pero nosotros somos una sociedad en riesgo de caer en la desestabilidad en cualquier momento. Nosotros tenemos una situación insostenible, fiscalmente insostenible. Hasta el presidente Danilo Medina dijo hace unos meses, se le escapó en un discurso. Dijo que había, en un discurso por ahí, en una de esas visitas. Dijo que la República Dominicana no aguanta mucho más tiempo con ese endeudamiento. Y dijo más, dijo que el gobierno que venga después del mío va a tener muchísimos problemas. Como si se alegrara que le va a dejar un desastre. Oh, sí, pero un desastre en términos financieros. El que venga detrás va a tener obligatoriamente que hacer una reforma fiscal profunda. Es una reforma fiscal para poder buscar más recursos. Pero también tendrá que economizarse mucho del mal gasto que hay ahora, de la malversación y de la corrupción, para poder responder. Porque si no, se va a pique ese gobierno. Lo que no podrá hacer un gobierno que venga detrás es seguir la carrera de endeudamiento. Porque entonces, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que al segundo o tercer año le va a explotar a ese la bomba. Porque eso no aguanta cuatro años más, esa carrera de endeudamiento. El país se estaba endeudando el año pasado a ritmo de 10 dólares y 12 dólares por día. 10 dólares por día. Perdón, 10 millones. 10 millones de dólares por día. Son, ¿cuántos son? 10 por 50. 500 millones de pesos cada día que estaba cogiendo prestado el gobierno. 500 millones de pesos. En deuda externa y deuda interna. El Estado, el Estado en totalidad. Porque aquí nada más cuentan la del gobierno, el llamado sector público no financiero. Pero eso es para dejar fuera la deuda del Banco Central, que ya anda por 12 mil millones de dólares. Eso es para dejar afuera los compromisos que tiene el Banco de Reserva. Es para dejar afuera lo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Es para dejar afuera los fideicomisos de las carreteras, que también le deben. Es para dejar afuera la deuda que tienen con los constructores y con los suplidores del Estado y con los generadores eléctricos. Cuando tú le sumas toda esa deuda y lo ha hecho ya un experto, como es un profesional de la economía que estuvo años en el Fondo Monetario Internacional. Y Apolinar Veloz. Y Apolinar Veloz dice que ya la deuda dominicana llegó a los 50 mil millones de dólares. Y que pasó del 60% del PIB. Hasta hace un año él era funcionario del Fondo Monetario, el que hace ese cálculo. Tradicionalmente desde los primeros estudios en la universidad en economía nos dicen que el nivel de apalancamiento de los estados, y el mismo FMI lo plantea, anda por un 31, que cuando pasa ese trayecto es grave. Y estamos entonces al doble. Nosotros estamos en el 50% hace rato, pero cuando le calculan toda la deuda no declarada, la deuda clandestina llega al 60%. Dios mío. Bueno, Juan Bolívar Díaz, gracias por estar con nosotros y darnos estas pinceladas. Cosa que muchas de ellas no se ven en estos comunicadores que están hoy en la palestra, que ganan unos grandes ratings. Bueno, pues muchísimo gusto y muchas gracias, te deseo muchos éxitos, suerte. Gracias. Encantado, hay que mantener la comunicación libre y abierta. Así es, esperamos nosotros conservarla, pero sin dejar de decir la verdad. Claro que sí. A ustedes amables televidentes de mañana, gracias por estar ahí y no se muevan que hay más contenido.